¡Hora de diván, me pongo de pie, chocho, para recibirla a ella! ¡La amo, la quiero! ¡Bienvenida a la Argentina, Lali Espósito! ¡Lala! ¡Ah, boá! Sexy, atrevida y ya es Lali Espósito, presentando su película cruzada, Brava Sur, en punta de pasarela, Lala. Con un modelo, va Ibero. ¡Ah, es un amor! ¡La reina! ¡Sos linda hasta en eso de generosa! ¡Hola chicos! ¡Lo que te luce, Marta! ¡Está increíble con el moño, yo me lo dejé! ¡Te queda precioso! ¡Viste! ¡Te digo! ¡Bien, te agradezco porque me achican todo cual persona que tiene que usar marca de niños! ¡No, te quedas! Y ustedes me achican todo también. ¡Te queda todo lindo! ¡Es un honor que uses cositas mías! ¡Viste! ¡Me encanta lo que haces esa vez! Ví ayer la película, te lo digo de corazón, si no no te lo diría. Es impresionante, es buenísima, estás hecha una cosa, me olvidé que eras vos. Bueno, qué alegría. No, no digo, porque te conozco, te quiero, o sea, te tengo como muy, y eso es creíble, o sea, sos... Es un papel muy distinto a... Bueno, básicamente a lo que se me ha visto hacer. Sí, sí. ¡Qué silencio! Pero sí, una súper... Bueno, tu padre, tu madre, ya hablaremos de todo, pero todo está. Pero sí, el guión ya proponía... Quedé como trastornada toda la noche, te lo juro. Sí, yo haciéndola también quedé un poco... No, pero quedé como en tensión. ¿Viste cómo así está...? Sí, es muy tensa la película. Sí. Bien, genera como una... Bueno, acómodate, mi amor, que te voy a tensar todo ahora yo. ¡Ay, otra lucha! Vamos a hablar de todo, Lala. De acusadas, del brava turco. A eso vine. De Santiago. A eso vine. De la familia, de todo, ¿eh? Así que hacemos... Y hay un montón de chicas que quieren verte afuera. Así que tenemos... Están acá en la puerta del canal, han venido, se enteran de todo. Todo. Los pasos que uno da. Por eso. Hoy fue un día que desde la mañana estoy corriendo, haciendo la promo de la peli, pero no podía faltar. Te quiero. Te tenía... Sí. Te había prometido. Sí. Te había prometido y entre toda esta vida así loca, no podía faltar a... Te quiero mucho. Corte chiquitito y arranca el lugar. Bueno, Lali, estás como en una gira loca. Una gira re loca. Tu brava turco, la presentación de la peli. Sí. Diversidad artística es un poco el título. Haciendo... En realidad desarrollándome un poco en todas las áreas que me gustan. Pasa que, bueno, se me juntaron momentos muy fuertes de cada una, ¿no? Digo, un disco nuevo. Sí. Empezando la gira en el Luna Park. Después, ahora la película, que es básicamente estos días de tanto movimiento y de prensa y de contar un poco previo al jueves 13, que es el estreno, para que la gente entienda de qué va esta película, que tiene algo como muy genial para mí, que es lo que estamos contando en estos días mucho con Leo y con Inés y con Faneo, que estuvimos haciendo muchas notas. Es una película que a priori siento que la gente se sienta a ver un policial. Vos la viste, ¿eh? Sí, sí, la vi, me encantó. Y la gente dice, bueno, voy a ver un thriller, que se yo, una historia, una chica acusada de un asesinato. Y de pronto te encontrás con, que es una película súper intimista de eso, ¿no? Gonzalo Tobal, que es el dire, tiene una visión ya desde el guión, desde que todos leímos el guión, que era muy clara, que era conocer el lado B o imaginar, aunque sea un lado B, de estas personas que las vemos en televisión, ¿no? Sí, sí, que ya a priori la acusamos. Vos acá en tu programa, hablamos de estos casos todo el tiempo. O tomamos partido de acuerdo a lo que escuchamos a la construcción de un relato y después, bueno, hasta qué le pasa a esa persona. Y por ende la opinión pública, ¿no? De lo que escuchan, de cada caso. Cómo se modifica la familia. Total, total. Y la película intenta mostrar como, bueno, ok, todo bien con charlarlo, pero son personas, ¿no? Y detrás de todo esto que estamos debatiendo hay historias, hay un porqué, hay gente, ¿no? Y un poco la película cuenta eso. El personaje de Leo y de Inés, que son estos padres sobrellevando esta situación. Mi personaje, que bueno, es la acusada, que está hace dos años presa de algún modo, si bien no está en la cárcel. Sí, sí, no hay sentencia, pero bueno, tu vida cambió 100%. Y está presa de todo este dolor, presa de toda esta depresión profunda. Faneo que estoy viendo mientras imágenes, Faneo que está increíble. Faneo que está increíble. Faneo, ¿qué año Faneo? Digámoslo. En El Ángel ya la rompe y en esta película está, pero increíble. Tu amiga, la que hace de tu amiga, que me encantó. Martu Campos, que dijiste eso, sí. Martu Campos, una gran, gran, hermosa actriz. Me encantó. Que es un personaje súper especial en esta película porque es, de algún modo, la única amiga fuerte que le queda a Dolores después de estos dos años de ser la única imputada. Es la única que le cree fervientemente que ya no lo hizo y la acompaña. Y es que entra un poco de aire fresco también. Una gran actriz. Yo creo que va a ser favorita. Tu hermanito también es divino, tu hermanito. Sí, sí, sí. Emi, perfecto. Todo está muy bien. Está increíble. Y vos tu cambio de look también. Bueno, el cambio de look en realidad es un resultado del estado anímico de esta chica. A priori ya arrancaba la película dos años después del asesinato en sí, empezando a encarar lo que es un juicio oral y público, porque es un caso muy resonante. Y por eso es una chica que hace dos años que está en un estado emocional, mental y psíquico totalmente quebrado. Usted es psicóloga, entenderá esto. De hecho, hablé con muchos psicólogos. ¿De qué hizo usted la pregunta? ¿Hablaste con muchos psicólogos? ¿Hablaste con chicas que transitaron por esa distancia? Con chicas no, hablé con psicólogos, hablé con fiscales, con gente que sabe cómo está estas personas que pasan por algo así, se mueven. Se parecen boludeces, pero vos y yo que estamos, no nos pasó por suerte algo así. Yo voy a agarrar el vaso de agua, lo tomo y estoy activa. Una persona que está hace dos años básicamente empastillada, depresiva, en un estado de shock, que habla nada, dos palabras. Para agarrar la copa está tres minutos. Y eso es bien distinto también a tu modo. A mi modo. La chica gesto. La chica gesto. La chica movimiento, manos. Claro. Sí, bajé mil cambios. Tengo mucha conciencia de este estado y entrar en ese estado todo el tiempo para el rodaje durante dos meses. Fue súper intenso. Un trabajo codo a codo con el Dire, con Gonzalo, que el otro día charlaste un poquito con él. Es un tipo súper piola que, más allá de tener un guión súper claro, también fue súper abierto a toda esa búsqueda y a que yo me encuentre con ese estadio. ¿Y el casting que tuviste que hacer? Porque hubo un casting. Hubo, sí. Hice un casting. En fin, eran dos o tres escenas muy puntuales del guión. Y te fuiste con sensación de, porque esto también es interesante, de transmitir. Creo que me fue bien. Claro. ¿Sentiste eso? Uno siente, sí, a veces tiro por la culata y decís, qué bien, no te llaman nunca. Pero, ay, gracias a los chicos que se están riendo. Y averiguaste si había otra postulante o esas cosas. Claro. Es que estaban, fue así. A mí me llega este guión por alguien en común con Rey Cine, que es una de las productoras de esta peli. Pero estaban en pleno casting hace un rato buscando a Dolores, que es el personaje. Y obviamente yo no estaba ni en el radar del director, ¿no? No pensó en mí jamás para el papel. Hasta que una persona le dice, para mí tenés que verla Lali. Es una actriz que podría hacerlo, tomarle una prueba. Y bueno, muy gentilmente me tomó una prueba. Claro, él se asustó. No me conocía mi personalidad. Bueno, para eso, como Lali. Claro, ni cuán profesional era, no me tenía. Entonces, se sintió la obligación de aclararme. ¡Quiero sushi! ¡Me quieras! ¡Fincadísima! 322 rosas. Claro, él no sabía. Entonces, me dijo, no, lo que te voy a pedir. Veníte como cuando te levantabas de dormir, o sea, sin una gota de nada, de maquillaje. Le digo, sí, tranquilo, entiendo de qué la va. Yo había leído el guión y estaba fascinada con la historia. Moría por hacerlo, me parecía un desafío espectacular. Y bueno, hice esa prueba que era en escena, después improvisamos un poco, me hacía como unos planos, así que sé yo. Y bueno, después me dijo que yo era Dolores, así que una... ¡Qué bueno! Sí, y bueno, después ya empezar a trabajar con Leo, empezar a preparar los ensayos con Faneo, con Inés. Empecé a entrar como en el mundo de la película y en clima, más todo este ensayo previo que te cuento. Que eso te ayudó mucho a la construcción del personaje. Y hablábamos un poco de esto de lo jugado, ¿no? De elegir un papel así, jugártela. Sí. ¿Pensaste que valga la redundancia? ¿Qué podría pensar el público si vas a ser juzgada como buena actriz? La verdad que no. No, no. Lo que pasa es que realmente no me guío por eso. No es el... El impulso no está, bueno, ¿qué quiere el público de uno? Si no es elegir cosas que te gustan y que sentís que está bueno elegirlas. Sí, sí. Siento que medio que en general nosotros somos etiquetadores, ¿viste? Sí. El ser humano, pero nosotros particularmente, nuestra sociedad es medio así. Como, bueno, vos ahora sos conductora. No, bueno, pero si mañana querés actuar. No, no, pero ahora estás conduciendo. Sí, sí, sí. Bueno, pero si quiero también desarrollar eso. ¿No? Cuando yo... Me acuerdo cuando empecé con el primer disco también. Era como que no vas a actuar nunca más. Pero con Bacán, claro. No, sí, re voy a actuar, pero es otra cosa, es otra actividad. Puedo hacer las dos cosas. Es otra expresión artística. Y lo que me pasó con esta peli fue que simplemente el guión me pareció increíble y quise hacerla. Lo quisiste dejar pasar. Entonces, muchas preguntas que me hicieron estos días es, bueno, ¿ahora vas a dedicarte al cine dramático? No. Si el año que viene surge una comedia espectacular, ahí estaré para hacerla. Pero eso es lo lindo también de vos, ¿no? No, a mí me gustan esos artistas. Lo admiro de otros también, ¿no? Como esto de la diversidad y de, no sé, hay actrices como... Se me vino a ver el strip, pero digo, esa versatilidad de hacer una comedia musical, de pronto puedo hacer un drama, de pronto puedo hacer una comedia. En mi caso, por ejemplo, poder hacer música también. Yo no creo, ¿viste?, en que hay limitaciones artísticas. Todo lo contrario, me gusta... Sí, las limitaciones, en este caso, se las pone uno. Se las pone uno, ¿no? Absolutamente. Y también tiene que ver con tu autoestima, porque eso tiene que ver con tu seguridad. Sí, con la búsqueda también. Sería muy fácil quedarse en lo cómodo, si te fue bien en algo, quiero decir. Estimula el cambio también, el tomar riesgo. Me estimula el cambio, me estimula lo que no sé, a ver cómo es esto. Sí, soy curiosa. Hoy mi madre, mirá vos lo que te cuento. Hoy mi madre, que hoy es el día de la Band Première, entonces está muy contenta, y subió una foto mía de bebé, con todas unas rosas en la cabeza y qué sé yo, y puso la buscadora, no sé cuánto, nunca te cansás. Y hay algo que ella me dice que desde chica ella notaba eso. Yo me aburría y no tenía ningún problema de ponerme a hacer algo que no sabía hacer hasta que me salía, ¿viste? Bueno, supongo que eso trasladado de la adultez se ve en los laburos, ¿viste? Eso es lindo. Y aparte también es inspirador para otras chicas que te ven y para otros artistas. Sí, porque hay algo que... Tal vez no es tu objetivo, pero también uno dice, bueno, bueno, si ella está explorando. Sí, efectivamente sucede por reflejo. Pero a mí eso está bueno porque ahí vivimos en un mundo un poco engañoso, ¿viste? Esta cuestión de las redes y qué es lindo, qué es feo, qué es bueno y qué es malo. Todo eso que está un poco confuso para mí, o que veo que es un poco confuso. De pronto ver a alguien que simplemente hace lo que... Lo que tiene ganas. Y no, y laburando y poniéndole todo, ¿no? Sí, porque vos nada haces. Pero desde un lugar de búsqueda... Es claro que en tu caso nada ha sido regalado, digo, sos una mujer que se ha esforzado muchísimo y desde muy chiquita. Sí, trabajo mucho de chica. Sí, sos laburadora. Siempre están las oportunidades, ¿no? Y aquellos que vieron en vos algo. Bueno, eso seguro. Aquellos que te dan aquella chance que te cambia un poco el destino. Pero sí, creo que es uno. ¿Pero en primer castillo que fuiste? ¿Qué fue? ¿Caramelito? No, ahí fui a bailar, a hacer de Natalia Oreiro. Y pobre Caramelito, la neta es tremenda. Yo voy toda bestia de Natalia, con el lunar, todo el flequillo. Te quiero. A hacer cambio de olor, ¿se acuerdan de esa época de Nati? Cambio de olor. Claro. Y llego al programa y ella me dice, Hola, ¿cómo te llamás? Yo no le hablo, no le contesto. Mala onda, pero mal. Pues bien de los niños. Ponen el tema y arranco. Y tuve una cosa, pero... Claro, yo fui a bailar, Caramelito. Obvio. Sí, sí, sí. Caramelito, no tengo tiempo para perder, mi amor. Claro, tenía muy claro que yo iba a hacer mi performance. Flaca, correte un segundo, déjame bailar. Qué linda. Eso fue lo primero, pero eso no era un trabajo, digamos. Lo primero sí fue con Cris. Y la famosa anécdota del casting equívoco, que me meto en uno pensando que era de una cosa. Y me había metido sin querer en el de Cris, Morena, y ahí arranqué a trabajar con ella, pero de casualidad. Y el otro proyecto nunca se hizo. Nunca, mira. O sea... Tremendo, señora. Ojete al 20-20. Ojete al 20-20. No, pero bueno, si no era ese, era... Pero después de las oportunidades, uno le pone, ¿no? Recuerdo lo de vos ser chiquitita, de verte así decir, ex, tenías ya algo. No porque me haga la romay, ¿viste? Sí, había... Pero no, de verdad, algo pasaba cuando vos, la cámara te tomaba. Yo me recuerdo de más chica como muy irreverente, es una buena palabra, en el buen sentido de la palabra. Como atrevida. Claro, como atrevida. No le ponía solemnidad a todo eso, ¿viste? Como no quería. Sí, sí, sí. Yo era yo, entendía lo que tenía que hacer, lo hacía, me divertía. Y no atada al resultado, que eso es lo más lindo. Y de todo ese resultado, que era como esas cosas exitosas que Cris generaba, y no sé, tener 11 años. La verdad, yo me subí a un avión, en la vida, fue para ir a Israel, o sea, locuras de la vida, un viaje de un día entero, y llegar y había un estadio de 15.000 personas lleno, tenía 11 años, y toda esa locura, la reentendía como que no era propia, o sea, como, mira a esta señora, ¿no? Como que yo me daba cuenta que yo era parte de algo, y que como que era un lujo medio estar ahí, pero me divertía y soltaba un poco la parte más ruda de eso. Y yo creo que eso te sigue pasando, me parece, y eso está bueno. Yo desde que... Moria diría, yo desdramatizo todo. Yo todo, sí. Tenemos para ver así, y podemos hablar encima, un poco así, un popurrí de carrera, un popurrí. ¡Ay! Algunos de los tantos trabajos de la señorita Landy Espósito. Mirá, Agustín, cierro. Sí, pero vamos para allá. Ahí. ¡Vamos, Coco Libaná! Era Coco, era... Se vestían de varón. Se ve que era, ¿eh? Coco, Coco. No, no, Tomás, esto es una lujo. ¿Ves? Ah... Y vos te estás comportando como un nene, y eso está mal. Dios, no, que soy un nene. Estefano, mirá a Estefano. Pero hasta aquí no me des una buena razón de por qué nos tenemos que ir, yo no me muevo de acá, ¿eh? Qué leído, dije eso. Claro, y vos la atajaste con tu boca, ¿no? Mirá, Pi. Que no había otra manera de frenarla. Mirá qué dramática, ya que actriz dramática hay. Esa boca. ¿Qué es divino, el destino o matas? La chila. De los dos. A la libra, que no se escape, que no se escape. ¿Qué chiste malo que hice? Habla el volante. Esa canta el Efe. Como canta el Efe. Tremendo. Che, buena onda de que nos dejan quedar acá. ¿Y qué música hacen? Pop. Juaní, ella te va a cuidar, ¿sabés? Hola. Me llamo Belén. Espero que seamos amigos. Está como yo con Caramelito. Yo no quiero a él. Juaní. No importa, la cuestión es que se quiere. Porque es hermosa, pero vos también sos hermosa. Soy horrible. Pero qué está. Callate y la puede escucharme. Sos hermosa. ¡Esa! Qué calor ese traje. Un año con eso. Te mando, te mando. A tu marido. Adiós. Chao, hasta luego. Chao, Mariana. Chao. Ojo con lo que hablan, ¿eh? Qué miedo. Mi amor, si sudo del río te da bola, te aplaudo. Te tomo la palabra, ¿eh? Tu bala. Estoy permitido, no me acendes. Rata de dos patas Me estoy hablando A vos Tus labios de rubí Me arrojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas Sin hablar Amistad Amistad Atrapate Lealtad Diversión ¿Entendés que hay 40 millones de personas que todos los días miran el noticiero para saber si soy culpable o inocente? Guau Me matan. Esas escenas de niña cuando estaba Agustín Sierra, Estefano, que siguen siendo amigos del alma La China, Peter Me encanta ver eso porque... ¡Ay, lindo! Me encanta verlos a ellos también Me gusta hoy la actualidad de todos Me parece que están... Hay algo que nos une, aunque estemos ya separados artísticamente, algo que nos une a todos que es como, la verdad lo digo, la cultura, el trabajo, el profesionalismo, la buena gente, son todas buenas gente Me gusta eso, el otro día con el homenaje a Ron, el viverro también, esa cosa de comunión, de fraternidad, de compañerismo... Sí, supongo que sin darnos cuenta lo aprendimos todos al mismo tiempo eso, ahí trabajando con Cris Hay algo de la aprender a trabajar, más allá de todo el universo, de los gritos, de los fans, y qué sé yo Hay algo de la cultura, el trabajo, de verdad, que la tenemos todos Y por eso me alegra tanto la actualidad de cada uno en lo suyo, está bueno Y me gusta que son generosos, hay como una red de generosidad unos con los otros Porque hay amor, porque hay cariño, porque hay recuerdos Y porque, por más que no se haga el boludo y el adulto, y que qué sé yo, vos te miras con el otro y hay un código que sucede ¿No? Y capaz no sos ya amigo íntimo de todos los días Pero igual ya lo que está Pero está esa alegría porque al otro le vaya bien, que es muy genuina Hablábamos de las redes antes, y bueno, en la parte de la venta de acusados está esta cosa de googlear, ¿no? Sí ¿Sos de googlearte, de buscar? De googlearme no De ver que los comentarios o... Yo aprendí con estos últimos años que hay que elegir de qué viciarse, ¿viste? Sí Y lo digo para lo bueno y para lo malo Bueno, leer cosas feas en Twitter por nombrar una red social es medio una estupidez Y a la vez leer que sos un ángel caído del cielo Claro, sí, sí, sí También Si crees una cosa, ¿por qué no vas a quedar? También es raro, ¿no? Sí, un ángel caído del cielo Un ángel caído Un ángel caído Necesita salvar la vida No, entiendo que el arte es sanador y que hay gente que pone en uno un montón de cosas que son lindas Pero bueno, uno como persona también tiene que aprender a separar y a entender Que vos sos una persona, que estás trabajando, que lo que generás se trata del arte, que es emoción en el otro Por una canción, por una película o por lo que sea Y particularmente hay algo conmigo que es que yo soy bastante yo todo el tiempo Y eso, como hablábamos antes, en este mundo medio enreverado que vivimos, de pronto algo real Se agradece también Se agradece y me lo dicen, por eso lo digo Incluso con la ley del aborto también, que militaste fuertemente, militaste fuertemente en relación a eso ¿Eso te trajo riesgos artísticamente a la hora de tu seguidora? No, no hice un análisis de eso porque no es algo que haría un análisis Porque en el fondo no me importa No me importa porque creo que mi parte profesional no tiene nada que ver con mi parte de persona que paga sus impuestos Y vive en este país y quiere lo mejor para quienes estamos acá Si fuera abogada pensaría lo mismo Si fuera ferretera también hubiera estado ahí apoyando la ley Porque eso es más de una convicción personal Sí, obviamente creo que todos hemos usado nuestra influencia Sí, claro O los medios que por suerte tenemos para decir algo que nos parece importante defender Y fue lo que hice, pero de verdad en un lugar súper Sí, muy genuino Muy genuino y también muy respetuoso Como a mí mi vieja siempre desde que soy muy chica me dice algo que para mí es Mirá, iba a escuchar Sí, iba a escuchar Copito Ahí salió de la cucha Copito Salió de la cucha porque tengo que decir algo, dos puntos Hay algo para mí que es primordial Que es uno con respeto puede decir lo que sea Yo, uno al presidente, al director del colegio Todo esto que nos marcan como autoridades Uno le puede decir lo que sea porque uno tiene el derecho Siempre que sea con respeto, con ubicación, con humanidad con el otro Uno puede pensar diferente, uno puede estar en desacuerdo Pero la falta de respeto ya es como Y se vio tanto de eso este último tiempo Que yo en esa me mantengo muy al margen Yo siento que puedo opinar, decir Claro, aportar, pero no meterte en el conflicto Porque tampoco tiene mucho sentido No, porque le hace mal a uno Y le hace mal al hecho, al pedido Sí, sí, se corre el eje Se empieza todo a embarrar de algo que no es lo importante básicamente No me empieza a importar más lo que yo digo Sí, 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 por eso se corre el eje Y nuestros egos Y creo que ese fue, creo yo, el grave problema de esta situación Sobre todo que me nombrás la ley del aborto Para mí el problema fue el individualismo que se manejó Acá todo el mundo decía No, porque yo en mi casa y mis hijas Vos Sí Y vos no sos el resto de la gente ¿No? Y tiene que ver con eso Como había un ejemplo que para mí que era muy claro Que era la ley, por ejemplo, del matrimonio igualitario Como, fuimos todos a casarnos con una amiga No, no, tampoco Ni todos a divorciarse Si no tenía ganas o no estuvo elección sexual No Sí, sí Y me dolió eso, viste Me dolió ver que se corra tanto el enfoque de lo importante Pero lo entiendo también Sí, también es una construcción me parece Es una construcción Y hoy justo hablaba con Lalo Mir de este tema Y yo le decía algo que para mí es importante Que era, está bueno ver el vaso medio lleno de esta situación Es decir, qué bueno primero que lo estemos hablando Ahora Ya todos, libremente, que se exponga Que suceda Sí, antes era, viste, era como un tema tabú Se hablaba O piantagoto Bueno, a lo mejor Sí, sí Nos hacemos los boludos Nos hacemos aún los boludos Pero bueno Pero por lo menos se habla Se dice Repito, de un lado o del otro Todos exponen lo que nos parezca, está bien Está muy compenetrado Copito Está Copito, sí Me gusta porque contamos Me contaste también en el corte Que tenías como una fobia a los perros Me mordió un perro a mí Porque te mordió un perro cuando tenías 14 años Pero es una zona ¿En el glúteo? No, al costado del glúteo Pero si levanto ya se ve el glúteo Está bien, vamos a trasladarnos a la alfombra Si te parece, mientras tanto Ay, dale A la red carpet Porque estamos en Venecia Bueno, eso estamos diciendo que Sí Que no es el fase de acompañar Hay que ser en Venecia Claro ¿Vos por qué te vas a poner una peluca de... Porque yo quiero ser esbaragia por un día ¿Vos por qué te vas a hacer el panego? Lo panego, lo que quieras Entonces, mirá Porque me gustó el otro día Cuando hicimos el móvil Desde Venecia Como dijiste que hay tips Para la alfombra roja Yo los estuve aprendiendo Y por si alguna vez nos pasa ¿Entendés? Sí, me hace una peli tuya va Claro, me hace una peli mía va Más pinas que la de Ayuta Los bañeros más... Ahí está Bien Sería así, ¿no? ¿Vos serías Leo? Yo soy quien vos quieras que... Soy Leo, soy tu padre Yo tenía un vestido con espalda Sí, muy lindo Entonces tenía que hacer un poco así del camarín Vamos a mandarle un beso a Yanny Y tenía que hacer como situación espalda Que vos, Nicole, sabés que es como Me hago un poco la boluda de frente, pero te clavo la gracia Claro Bueno, nervios Porque Natalie Portman venía en el avión En el auto de atrás Y medio que te apuran porque claro Viene en la... Claro, viste, eso es como pasa acá en el Martín Fierro Vos llegás divina Viene en su zona, no queda bola nadie A mí me pasó eso, ¿sabías? No voy a decir quién me lo hizo ¿Acá? Se da la primicia En un Martín Fierro, en los últimos que yo fui Que fui por Esperanza Mía Estoy en la alfombra, vos me conocés Ustedes me conocen Yo me cago de risa, la paso bien Entonces yo entro re relax Me pongo como para la foto Y había alguien que estaba sacándose su foto También todo Y que claro, hubo una situación periodista Pero por una cosa que fue el año de Esperanza Y toda la gilada personal con Mariano y qué sé yo qué Sí, sucedió justo Entonces claro, la prensa hizo como esta cosa De mostrar el interés porque pisaste la alfombra ¿Qué haces? Claro Y de pronto, esta persona que estaba ahí me hace esto Es muy fuerte lo que estoy contando Me agarra así del brazo, clava uña No Clava uña fuerte Ah, no Sin édito Y apretando dientes me dice Salí ya de acá No Salí, salí Y la boluda hace esto Ah, te fuiste, te quiero No me voy a ir Para una mujer No, sí Le clava la uña a la boluda Y la gente de la amiga ¿Era de tu elenco? Había una amiga mía que estaba ahí dándole una mano a la gente de la organización Juanita Blaya La voy a nombrar, le voy a mandar un beso Sí, divina Que Juanita me dice ¿Por qué volviste? Volvé, anda No, no, bancá Bancá que pase un poquito ¿Que pase quién? Y volví a entrar Ahí se la gracia Y continué Pero momento fuerte de alfombra ¿Pero era compañía tuya de elenco? Sí No, no, no Peor que los jodazos de pasarela, te digo Te iba a decir Dicen que las pasarelas Algo que yo nunca vivía Pero qué atrevida ¿Era más grande que vos? Sí, sí Empieza conmigo ¿Qué te voy a decir? ¡Ay, me lo va a decir! Perfecto Bueno, baja la alfombra A la alfombra Entonces yo soy Polé, 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 polé Yo me imagino que hay música ¿Qué mierda? Nada ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Esto tienen que hacer ustedes Se escuchan idiomas Hay una prensa china Ah, hablen idiomas Listo Acción Bruzo Listo Italiano Acción Lali Puesto foto Lola Bambina Lali Lali Y mientras yo me mantenía En mostrar el vestido Leo Me pasó por atrás ¿Qué? 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 Y acá va un tip de Leo Sí, pero no sé por qué Lo está faltando Para Israel Israel Para Israel Shana Tová Ah, Shana Tová Digámoslo Shana Tová Shana Tová Muy bien como es Baraglia Ojo, eh El tema del salto El beso Otro tip Otro tip ¿Sabes cuál es? A ver Otro tip Es como achinar un poco el ojo Medio Chila Suárez Es como hay que hacer esto Ah, sí, sexy Hay un poco como de Bueno, no sé ni idea Vine hasta acá Pero no sé Beboteón Beboteón Para mí el subtexto La mirada es Me puse lo primero que encontré Bebotea Y como una leve sonrisa Porque a mí me pasa mucho Con esta cara Que yo sonríe con todo el diente Después me veo y digo Era mucho Esto no Porque arruino todo Entonces hay que hacer Como una sonrisa Muy esto, mirá Vos, Nicole Me corregís Sonrisa, claro Sonrisa pero como chiquito acá Sí, sí, sí Total Y hay que En el caso de las mujeres Yo trabajo un poco El tema Costado abajo Porque siento que un poco Pasa algo bueno acá De frente Yo sé más galletona Y la pala Bueno, ya Papos no Pero más grande La papada Hay que cuidar A ver Veo que es Esta línea del medio Ay, Dios mío Pero salen raras las personas Después por hacerlo de la papada Salen como tensas Esto es tremendo No hay retorno Nunca voy a llegar a Venecia No voy a decir una alfombra roja Con este pelo Estoy dando todo No voy a poder llegar nunca Por favor Estoy divertido de todo Es cuando terminás Pará que no terminó Pará que no terminó No voy a divertir de todo Es cuando terminás de pasar Que haces como un culo Hacés como tenke tenke Ah, como que buena onda Gracias, Mille Gracias, Mille Y salís Y haces como Ayúdame No puedo más No puedo más Y la panza Yo soy de Natalie Portman Soy, te digo Go home Bueno, vamos hacia afuera Porque hay algo más Qué sorpresa ¿Qué le sacó del alfo? Un encuentro express con las fans Estoy dispuesta a full Porque lo merecen Lo merecen Lo merecen Uno está todo el tiempo corriendo No les puede frenar nunca Así que la idea Es hacer un encuentro express Vamos a ver cómo reaccionan las chicas Vamos a ver cómo reaccionan Al vivo Al vivo Ahí está Copito está acá Está Copito Está acá Porque las chicas Queríamos venir a saludarlas Un aplauso para las chicas Que están acá Muy bien Porque esperan siempre Y yo ando corriendo Ahí Ahí está Hola ¿Desde qué hora están acá Esperando a Natalie? Desde las dos y media Bien Mirá esto Mirá Calate esta Ahí Así Para Ahí está Tranquilidad Tranquilidad ¿Por qué la quieren tanto a Lali? ¿Por qué la quieren? Y porque es lo mejor que me pasó en la vida Ay, qué amor ¿Qué le dirías a Lali? Que la amo Y que es lo mejor que me pasó en la vida Ah Van a ir a ver la peli me imagino, ¿no? Van a ver la peli Tienen a van Pero me dan muy bien Sí, tienen todo Y si no, no Si no tienen el jueves Ya se fece Perfecto Una pregunta ¿Cuándo Lali va al dentista? Porque ustedes saben más que ella ¿Cuándo va al dentista? ¿Cuándo tengo turno? No había desperado Bien Perfecto Pedías para la peli Estoy grande Bien, perfecto Sí Ah, mirá Hay un regalo Mirá qué trabajo esto Mirá Mirá Estas cosas dónde se ponen Esto fue firma De a uno Silencio Esto fue firma de disco brava Hace poquito Muy bien ¿Dónde están? Tobechen Italiana Tobechen Bienvenuta a la Argentina Bienvenuta Bienvenuta Le puede dar un beso Un bacho Chao Perfecto Muy bien Ahí está Después volvemos Después volvemos Después volvemos Un aplauso para las chicas Que se portaron muy bien Muy bien Yo me llevo el cuadro Yo me llevo el cuadro En tu camerino Muy bien Se han portado muy bien Las chicas Sí, bastante bien Te digo Ahí está Bueno, ahí está Ya te sacan mi cámara No, no, muy bien Muy bien Muy bien seguridad Acá tenemos la Sanji Dickinson Nuestras cuidadoras Muy bien Aquí estamos ingresando Hemos vuelto Un aplauso Claro que sí Porque yo las vi a las chicas hoy Y dije Vamos a hacerlo Ella quiere volver a la red carpet Ay, no, no Sí, sí A la red carpet Este lo va a hacer Es mirá qué divina Está bien ese material Está lindo este material Lo dejamos acá Por favor Selváticos Viajan mucho Viajamos mucho Está bueno Me gusta que te está dando Estos gustitos vos también Sí, basta Sí Trabajo de los diez, señora Claro ¿Te da como culpa En algún momento? Vamos a Copito ¿Viste lo que es? ¿Te sigue más que Santi a mí? No, mirate Él es tu Santi ¿Qué me preguntaste? Claro, esto que me gusta Que te estás permitiendo viajar Y disfrutar un poco también De tanto esfuerzo Que haya un momento Para el goce Para el disfrute Sí, sí Eso creo que lo vas Medio aprendiendo Como que al principio Hay un enfoque en el trabajo Y todo Que obviamente está Y cada vez más Pero empezás a disfrutar de eso Bien Yo, viste, aprendí a trabajar Muy de chica Entonces Al principio me iba de viajes Y me quedaba en el hotel Claro, que no sabías ¿Qué haces eso? Claro Pero no Pero salir Andá a conocer Pero mañana a las 8 Tengo la primera nota Bueno Pero estás acá Viste Y a medida que vas creciendo Vas viajando Te empezás a permitir eso Está bueno Él viaja mucho Y me parece que él también Te vino bien Yo hablo como las viejas Te vino bien Te vino bien para eso, ¿no? Sí Para como descubrir también otras cosas Sí, sí De la vida Sí, estoy más grande También, chicos Bueno, ¿cuántos años tenés ya? Lala Y 4 a 7 Ahora este mes No, 26 Escuchame Podría que seas un bebé Una bebé Una bambi bebé Denuncia De los cachitos Mau y Ricky tienen algo para denunciar Los que están hasta hoy contigo en el vídeo Mira lo que dicen los chicos en el vídeo Dicen Primero, ¿cómo estás aquí, Mau y Ricky? Sabemos que estás ahí con Lali Y le queríamos preguntar O que le preguntaras Que ¿Cómo se sintió para ella Cuando salió ella al set de grabación Estábamos grabando sin querer, queriendo Y sale con su ropa Estaba atuendo el de los jeans El de los jeans Y de repente notó un silencio rotundo en el set Entre todos los carmarógrafos Y los de las luces Y todos los ingenieros que estaban ahí, etc Que hubo de repente un silencio importante La verdad es que eso Fue una tremenda idea Como el diseño, etc Fue maravilloso Y queremos pues saber No, sí, o sea Cómo había vivido ella la experiencia Desde su punto de vista Desde su punto de vista Ya que nosotros conocemos El de este punto de vista Queríamos saber pues Cómo se sintió ella Qué lindo Son lo más Mau y Ricky son lo más Bueno, lo que ellos están hablando Es del clip Que está ahora full Que tiene como 14 millones de views En nada No puedo creerlo Ese mismo Llama Sin Querer Queriendo La canción Ellos viajaron a Buenos Aires A hacer este video Que es del Dile Diego Veraca Ellos se refieren a un momento Sí Que es ese jean que tengo Resulta que con Maru Venancio Que armamos todos los looks Que Maru la amamos Bueno, resulta que Queríamos jugárnosla un poquito Era total jean Íbamos a estar los tres de jean Allá se ve la foto Mirá Entonces dijimos Che, hagámosle un diseñiti Y dijimos Cortémosle los ¿Cómo se llama? Las boobies La parte de las boobies Claro, los bolsillos de atrás del jean Resulta que eran muy grandes La circunferencia de los cosos era grande Y quedó cavado profundo Básicamente Es un clip que estoy totalmente en cola Sí Claro, y yo como si nada Laburo, bueno Vos te entregás al show Vos te entregás al show Mi amor, claro Escuchame Entro al set Y es verdad Hubo como un silencio Y todos me miraron en el culo Como así vas a hacer el videoclip Oye, que así vas a hacer Con el culo al aire Que nuestro padre es evangelista Y empezaron Y empezaron a hacer ellos chistes Y bueno, yo ahí comprendí Que les había impactado El tema de mi cola Al interperio Tenés una cola linda Bueno Y esto es parte también De esta canción del Brava Tour Que vamos a decir Estás en San Juan el 13 Ahora Exactamente Esta semana En Mendoza el 15 En Salta el 6 Mar del Plata el 13 Santiago de Chile 19 Corrientes 27 de octubre Sí Tucumán también Estamos ahí Después de Salta vamos a Tucumán Ah, va Tucumán No me pusieron Tucumán No me pusieron Tucumán Échenlos Sí, después de los Luna Park Que fueron una locura total Yo este último no fui Fui a la anterior Fui a la anterior Acá no Acá Antoña tenía acampamento Sí, tenía acampamento Estaba indignada Me dijo La vida es muy injusta Tengo que ver a Lali Tengo acampamento Y están los Kichousa Ecuador Es muy Andrea de Boca Pero la vamos a invitar pronto Sí Ella te va Bueno, el Luna fue como una puesta A nivel producción Tenía muchas ganas de hacer algo Que la gente que pague su entrada Flashé Y es un disco brava Que tiene mucho arte Es un arte así muy italiano Muy explotado Muy femenino Con las flores Las rosas Y flores Y dorados Y cadenas Y está buenísimo Que de paso le mando un beso A Moloco Y a Manu Que son los artistas Que hicieron el arte de este disco Que es lo más Y todo ese arte puesto en vivo Clasmado ahí Fue interesante por Vicky Una diosa del arte Tenemos acá No sé si está plasmado el arte Pero acá lo que hay Esas dos rositas ya Pueden ser algo de brava Es verdad Yo te mandé Me encanta Viste ser de florcitas ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá Los objetos que causan Estupor en vos Ay, qué feo No me hagas esto No Ah Terrible Más que un perro tal vez Más que esa señorita Que te clavó sus uñas Te vas de acá Te vas de acá Pendeja de mierda La concha de tu madre Dale Ahí dale Vero ¿Qué te generan pavos? Satanás Satanás ¿Por qué? Porque no tienen tacos ¿Qué es este producto? ¿Qué es este producto? La ojota No entiendo la chica ojota Es horrible ¿No te gusta la ojota? ¿Qué es esto que se me mete Entre los dos dedos? No, nada No lo comprendo O sea, nada No, a mí lo que más me impacta Es como Que ves el pie de la gente Claro Y tenés un trip con los pies Como Dalma Maradona Tiene fobia a los pies No sé si es fobia No, no, no llega a ser una fobia A ver tu pie Está horrible Vos tenés pie de flaca Largo o flaco No sé No tengo ganas de verle el pie Y el problema de la uña encarnada de la gente A Santi le ves los pies Esto me obliga Me obliga a verlo Listo, tírala Chao, fuera Mi no ¿Tu novio? Mi novio tiene unos pies re lindos justo Por eso no tengo problemas ¿Lo hace con sojetes? No, no Eso es peor que cualquier cosa Bueno, bien Pasó el desafío de la... Ay, qué fuerte Bien Perfecto Es eso No, no hay ninguna otra No, bueno Ah, tenemos seis ¿Vamos a hacer eso o no? No, me parece que no Se lo llevan Porque tenemos... Somos un usina ¿Cuántas secciones? Somos un usina Muy bien Bueno, entonces tenemos El estreno de la peli Vamos a repasar todas las fechas Hoy tenemos la band Connie vas a verla Sí, Connie es fanática Hoy Sí Vamos, hoy tenemos la band El jueves 13 de septiembre Ya está en todos los cines Esta súper película de Gonzalo Que te contaba Que es así Más allá de ser un thriller policial Y de contar un caso De verdad Es una película que No sé qué te habrá pasado a ti Que sos madre Es buenísima Pero es una película que se mete En la gente que vive algo así Y la dinámica de la adolescencia Lo que ocurre Las redes sociales No vamos a expoliar nada Pero lo que ocurre en las redes sociales La vida de los chicos La influencia de los medios En este tipo de casos Que está bueno Para Mauro Para Mauro Que nos cuentan estas historias Y que la gente en la casa De verdad las vive como Con fanatismo En algunos casos Acá nos pasa con los distintos casos Y que vos vas a comer un asado Y es Che, ¿qué pasó con lo de...? Viste Y lo vivimos como si fuera una telenovela Que estamos siguiendo Y bueno El interés del director decir Bueno Vamos a hablar de estas personas Que en definitiva Son como rockstars Por momentos Sí, la historia de vida Detrás del incidente Claro, como se vive algo así Y es súper interesante esta película No se la pueden perder Te quiero Gracias por haber venido Yo también Soy muy hermosa Hermosa Te admiro Y todo lo que haces es hermoso Y vayan a ver la peli Porque es impresionante Es muy recomendable Y es fundamental La primera semana Este aplauso para Lali Es cosito